Bienvenidos a Yachay y al reto de las 20 preguntas de cultura general. ¿Estás listo para el desafío? Empezamos. En 3, 2, 1, 1. ¿Cuál es el país sudamericano con el mejor palmarés en mundiales de baloncesto? Brasil. 2. ¿Cuál es la materia prima fundamental del ladrillo? La arcilla. 3. ¿Cuál es el país más pequeño de Centroamérica? El Salvador. 4. ¿En qué año circuló por primera vez el euro en Europa? En el 2002. 5. ¿Quién dibujó al famoso hombre de Vitruvio? Leonardo da Vinci. 6. ¿A quién nombró senador Calígula? ¿A su caballo? 7. ¿Cuál es la capital de China? Pekín. 5. ¿A quién? ¿Cuánto es 7 por 9? 6. 6. 6. 7. ¿Qué volcán devastó Pompeya? 7. Vesubio. 10. ¿Cuántos grados mide un círculo? 360 grados. 11. ¿Quién escribió caballo de Troya? JJ Benítez. 12. ¿Cómo se llaman las palabras que llevan el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima? Sobresdrújulas. 13. ¿Cuántas horas hay en tres días? 72 horas. 14. ¿De qué nacionalidad es Roger Federer? Suizo. 15. ¿De qué país fue presidente Salvador Allende? De Chile. 16. ¿En qué país desemboca el río Amazonas? 17. ¿En Brasil? 17. ¿Qué guerra empezó a raíz de la muerte del archiduque Francisco Fernando? La Primera Guerra Mundial. 18. ¿En qué novela se encuentra el personaje José Arcadio Buendía? En la novela, 100 años de soledad. 19. ¿Cuántas zonas horarias existen en Rusia? En la novela, 100 años de soledad. 19. ¿Cuántas teclas tiene un piano digital? 18. ¿Cuántas teclas tiene un piano digital? 88 teclas. Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos.